Si sabes que es un petate y un jacal de puro zacate, bebe el agua de la noria. Un rancho sin carretera, rodeado de pura sierra, te imaginarás la historia. Así es como yo he vivido, feliz con lo que he tenido, de comer no me ha faltado. A veces algo sencillo, un café con un bolillo, pero he sido afortunado. Soy el pobre, más rico del mundo, aunque muchos me vean diferente, orgulloso de ser campesino. Soy humilde y no he sido corriente, no es más rico el que tiene dinero, sino aquel que valora a su gente. Y eso es cierto. ¡Uy! Y puro al compas, tengo compas.